Esperanza Díaz Esperanza Díaz Que injusticia Que a diario tengas que sufrir Hermano y hermana La fe es la semilla de mostaza Que hace que tu familia florezca Por eso hagamos florecer el mundo Hace más de un año no está en casa Sus padres no la quisieron más Ellos prefirieron a la droga Niña cuán duro es tu caminar Y es que cuando la niña está sola Lágrimas derrama de dolor Esperanza Díaz Que injusticia Que a diario tengas que sufrir Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir A ver, dígalo usted conmigo Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir Otra vez, dígalo de corazón Es tan injusto Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir Es tan injusto Que alguien venga al mundo a sufrir Es tan injusto